Hola, hola decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre los secretos de los programas de decoración en la televisión. Oh, me encanta este tema. Es como que vamos a cortar las papitas. Vamos a hablar de las polémicas. Sí, ¿cómo está Donaldo? Vuelvo volviendo de vacaciones. De vuelta en mi país exijo respeto. Exijo respeto. Exijo respeto. Oye, volví a los Cecilia Blancos. Es que de verdad, de verdad, tú llegaste en un periodo heavy. Oye, heavy. Literalando, golpeando. Oye, lo decíamos otra vez antes de que yo me fuera a vacaciones, después como, ya, me voy a ir y esto se va a estar incendiando literalmente. Porque hemos tenido semanas de movilizaciones intensas. Sí, bueno, antes de comenzar, antes de hablar de eso, sí vamos a hablar sobre ese tema, pero quiero saber de tus vacaciones, Donaldo. Estuvieron increíbles. Sí. La verdad es que, oh, bueno, podría haber pedido más. Creo que fue un acierto el lugar, los lugares que escogimos. Me gustó también el tema de cambiarme de hotel. Sí, ¿sabes qué? Yo, bueno, yo nunca lo había hecho, siempre había ido como al mismo lugar, ¿no? Pero tú lo habías dicho varias veces. Muchas veces. Entonces me tincó eso porque de verdad que sentí que fueron pero eternas las vacaciones. Sí, porque es que además, es que cuando tú estás en un solo lugar, como que se te aburrís. Sí, porque se hace más monótono. Se hace más monótono. Mientras que cuando te cambiáis de hotel, es como que lugar nuevo, espacio nuevo y así, todas las cosas como nuevas. Claro. Es como que estás ahí en otro lugar. Sí. Bueno, yo creo que es lo mismo que pasa cuando uno renueva de repente las cosas, la casa se las mueve de lugar y siente como que otra casa es lo mismo. Como que cambiarse de una hotel a otra es como, oh, 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 todo nuevo. Yo creo que igual funciona incluso hasta cuando, bueno, en decoración, si te llevamos una cosa más chiquitita, incluso hasta cambiar los cojines. Cuando cambias los cojines, es casi como que estás en un espacio nuevo. Claro. Es como muy raro. O cambiar una planta también. Es como, ah, se te pone una planta, pusiste una planta nueva y es como, oh, es un lugar nuevo, totalmente distinto. Sí, las cosas pequeñas, la diferencia. Oye, hasta las toallas de mano yo encuentro que de repente es como, oh, oh, mira. Oh, mi baño es otro. Eso llega al extremo. O sea, yo cambio la toalla de mano y me sorprendo, me mando un bolocazo, así como, oh. Pero ¿cuál de los dos bolocazos? Porque acá hay dos. No, el de la mano en la boca. El de la mano en la boca y el de la pata para arriba. Ese es tu bolocazo. Ese es el bolocazo. Todo el paso. Sí, pero estuvo muy rico, lo pasamos muy bien. Así que fue súper bueno y yo necesitaba como desconectarme. Sí, o sea, igual, digámoslo, dentro del proceso que pasó la semana pasada, Aldo igual estuvo preguntándome cosas y teníamos miedo de que no pudiera llegar. De hecho, le decía, mira, si no podés llegar, por último, quédate allá y nos vamos para allá con el blog completo. Nos vamos a los brasiles. Hacemos el blog en Brasil. Que yo odio, no, no, odio Brasil, pero como que yo me lo paipaseo. Entonces como que ahí hubiese tenido que ir obligado. Hoy, pero Brasil es muy lindo, me encantaría. De hecho, ahora se viene y iba a ver Casa Cor en Salvador. Se rodea ahí, así que dije, pero en noviembre es como para la fecha de tu cumpleaños. Casa Cor. Ahí para allá. Eso podría ser para tu cumpleaños. Me podría ir para allá de mil del cumpleaños, pero voy a tener que tomar unos diez días. Dile a tu pueblo lo que te invito por fin de semana. No, todavía no. Oye, y cuéntame, Rodrigo, ¿qué ha pasado en Chile? Mira, la verdad, igual fue complicado. Se lo voy a contar desde el punto de vista de nosotros como la empresa, como decoración. ¿Cachai que nosotros? Bueno, el viernes nos fuimos y claramente había quedado la embarrada acá. El fin de semana también fue del terror. Yo vivía justo, yo vivo en ir a Razaval, entonces vi todo, vi todas las cosas que pasaban. Obviamente también las movilizaciones que eran súper en pro de que hiciéramos cambio y todo eso, súper bien. Pero después las llamas. ¿Los militares pasando por afuera de tu casa? Esa parte la encontré heavy, 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 heavy. De verdad me asusté, me asusté la primera vez que veo, sentí como que estábamos en la Primera Guerra Mundial. O la Segunda, bueno, era lo mismo. Pero de verdad era heavy pasar los militares marchando fue otra cosa, así como que yo quedé impactado. Y después el tema del toque a Ikea, yo voy a ver con mis amigos así como, ah, quedémonos ahí de toque a toque. Así como decía mi mamá, creo, cuando sea lo mismo. Muchos años, muchos años atrás. Pero igual es heavy, heavy vivir el proceso de eso. Y si bien nosotros igual guardamos silencio, primero por respeto a las movilizaciones, porque nosotros no encontramos que, o sea, yo lo hablo desde mi punto de vista, que no creo que hayan sido no legítimas, y lo encuentro súper legítimas. Claro, y los ánimos no estaban. Para poder andar hablando de curación o otro tema. De hecho, nosotros por eso mismo optamos por no publicar nada y tratar de mejor mantener el margen, porque también queríamos respetar que en este momento había que hablar de otras cosas. Otras cosas no me importa. Y nosotros tampoco somos las personas que son los que debemos decir. Siento que en algún momento empezó a ser como en Casa de Bruja, de, ah, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Cachai? O sea, yo creo que en ese sentido es como medio eso, como Casa de Bruja. O sea, ¿qué importa que lo que diga Paloma Mami es su Instagram? Si la galla quiere opinar o no quiere opinar es problema de ella. O sea, lo mismo nosotros, ¿no? No, la ventaja es que muchos de nuestros seguidores no nos preguntaban, pero hubo un par, hubo unas veces que tuve que comentar también diciendo, oye, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a decir nada, así que, o sea, tranquila, amiga, tranquila. Nosotros no vamos a decir nada porque no creemos que sea correcto. Hay otras personas que lo hicieran. Yo creo que uno es libre de manifestarse también y en lo personal poder hablar lo que quiera, pero nosotros, en ese sentido, hemos sido súper cuidadosos siempre de mantener una línea editorial y de ciertos temas que hablamos y ciertos temas que no hablamos. Que no hablamos. Y entonces entendemos que este es un tema importante, pero tampoco no era nuestro tema. Claro. Por eso no íbamos a salir aquí a hablar como de política. Nosotros en el podcast igual podemos explayarnos un poquitito más, ¿cachai? Por eso estamos hablando de esto ahora. Por eso estamos hablando de esto ahora, claro. Y por lo demás también, siendo que se tergiversa mucho el tema de qué partido político eres. Yo creo que en algún momento del partido político o qué sector te gusta, que te identifica más, que eso es como que la gente quiere buscar como para poder o seguir siguiéndolo o no. Nosotros con Aldo somos de partidos políticos totalmente distintos. O sea, pero aún así sentimos que de todas maneras, o yo por lo menos lo siento así, que se necesita un cambio y que efectivamente la cosa tiene que ser así. Ahora nosotros ya como pymes, pues a nosotros estábamos súper urgidos. Es que es complicado parar las operaciones y dejar de trabajar o por lo menos de hacer esta comunicación más masiva, más mediática, tener que parar todo durante un tiempo porque... O sea, nosotros literalmente paramos una semana. O sea, tú cuando no estuviste, o sea, seguimos trabajando. Pero la oficina siguió trabajando. Seguimos trabajando desde nuestras casas y todo eso, pero para nosotros igual fue como medio estresante el tema. Y especialmente también porque a otros decoradores, otras personas, me empezaron a funar heavy. Porque empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? En verdad yo igual necesito seguir trabajando, necesito hacer mis cosas. Y es como que le tiraban mucha, mucha, mucha mala onda. Y en verdad uno de repente, sí, nuestros temas son súper banales. Súper banales. No podemos no hacerlo porque es parte de lo que nosotros hacemos. Es lo que hacemos, claro. Pero siento que en algún momento las personas sí fueron como súper pesadas. Y bueno, ahora que subí el aví ganó, igual me puse los parches harto, me puse harto parche, harto de la herida. Pero ya los ánimos están un poquito más tranquilos. Sin embargo, igual, o sea, igual tienen que seguir el tema. No es que... Claro, o sea, yo encuentro súper bien que en el fondo que el movimiento tiene que seguir. Chile se cansó de todo esto que está pasando. Pero aunque tenemos que seguir la movilización, pero también tienen que seguir trabajando. Nosotros no podemos quedar parados. Claro, no podemos quedar parados. Tenemos 11 chiquillos ahí, más todos los otros proveedores, todos los otros proyectos. La people, ¿cachai? Entonces en verdad igual para nosotros fue como medio que hay temas de las movilizaciones. Y no, y en algún momento se puso ruda la cosa, ruda. O sea, tenemos una chica que vive en la estación central. Y ella realmente vivió los momentos de terror, viendo cómo saqueaban el supermercado que estaba al lado de su casa, los pacos, la gente pegando y como vivió la peor cara. Sí, o sea, yo creo en el sentido de que nosotros nos salvamos un rato. Porque nos pasamos por la parte más... Nos salvamos de la parte más heavy de todo esto. Que fueron los temas de los días. O te salvás de todo el rato. Sí, pero ¿sabes qué me pasó? Lo que pasa es que cuando volví el fin de semana fue como... Como que se me apretaba el corazón de ver ciertas cosas. Y como no sé, ver fuego en la calle en las noches. ¿Sabes qué? Ver que los supermercados estaban cerrados. Lo mismo que me pasó a mí cuando yo no viví... Porque yo no vivía el terremoto del 2010. Porque estaba afuera también. Y después cuando volví... No podía primero, no podía volver. Y cuando volví, te juro que para mí era... Era heavy, era como clase... Casi como posguerra. Y yo creo que para ti tiene que haber sido como similar. Casi como... No, 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 no tal. No tengo contacto color. Pero sí me impactó. Me impactó ver cómo estaban las cosas. Pero bueno, hoy en día nos reunimos acá por otra cosa mucho más banal, mucho más superficial, pero entretenida. Que esperamos que les guste. Y vamos a hablar sobre los secretos de los programas de decoración en la tele. Me encanta este tema. Bueno, yo crecí mucho viendo programas de televisión. Yo creo que tú también. Sí, y encuentro que es muy entretenida. Me gustó mucho porque para mí, por ejemplo, fue una de las primeras aproximaciones al diseño interiores. Como poder ver cómo funcionaban estos programas, cómo transformaban las casas. Algunos de los más antiguos yo creo que hacían como mucha manualidad. Harto como hágalo usted mismo. Sí. Y después ya hemos visto otros modelos, otros formatos como... Donde va mucho más al tema como más inmobiliario o de... O de... O de venta. O de compra y venta y todo eso, sí. De hecho, a mí me gustaba mucho porque era algo tan lejano. Era algo que no estaba acá. Y tú de repente decías, pero ¿por qué no lo hacemos acá en Chile? ¿Quiénes están? Claramente, o sea, decoradores, interioristas, hay. Sí, siempre ha habido. Era demasiado elitista. Y porque además tampoco había tanta información o tantos recursos que como tenemos ahora. Claro. Piensa que tú que, no sé, programas como que a lo mejor veíamos los noventa y era como impensado. Impensado. Aparte que nosotros éramos chicos. Sí. Los noventa así yo decía, uuuh, me encantaría hacer esto en la casa de mis papás. Pero en la casa de mis papás. Claro. A mí me gusta lo mismo. Primero, no tengo plata. Y segundo, es como la casa de mis papás. Sí. Pero bueno, vamos a contarle algunos secretos porque la gente ve la tele y otra cosa muy distinta a lo que pasa por detrás. Lo que realmente pasa. Nuestro primer programa se llama House Hunter. ¿De qué se trata House Hunter? Mira, no tiene conductor. ¿Ya? Ya. Pero el tema es como que revisan, hay unas personas que revisan varias casas, por lo general son tres. Generalmente una pareja, ¿cierto? Sí, siempre una pareja, alguien que está buscando una casa, quizá por primera, segunda vez. ¿Ya? Para luego después eligen una de ellas y posterior a eso le hacen como entrevistas para saber si acaso fue la casa de sus sueños, si acaso le gustó, no le gustó, cómo fue. Y como que le hacen, dicen, no, sí, aquí me encantó, me encanta esto, estamos tan felices en esta casa. Así como, en vigor es como que muestran casas bonitas. Claro. Muestran casas bonitas y se quedan en una. Listo. Claro, el programa tiene la premisa de que te muestra cómo es el proceso de comprar una casa, ultra simplificado. Sí. Claramente eso no es bueno. Eso no pasa. No, y acá en Chile también es medio complejo, o sea, porque aquí tenemos, con suerte, departamentos pilotos o casas vacías. Pero te imaginas si uno viera tres casas y eligiera una, que fuera así de fácil. No, igual. Jamás, jamás, jamás. De hecho, bueno, según aquí una nota que encontramos en el New York Post, uno de los requisitos que piden para que las personas... No, Rodrigo, no miras la pauta, quiero que te soportes. No, señor, estoy mirando. Que uno de los requisitos que le piden a la gente para poder postular el programa es que tienen que ya haber comprado la casa. ¿Ya? O sea, al fondo... Ah, o sea... Esto es todo mentira. Esto es más mentira de... Es todo un show. Es que yo sé de otros shows. Este particularmente no cachaba cuál era esta yayita. Claro, están ahí y le muestran otras dos propiedades. Que de negra. Las propiedades pueden o no estar a la venta. ¿Ya? Ah, o sea, como que puede ser con la casa de un amigo, así como... De hecho, en algunos capítulos había pasado que, por ejemplo, que las personas que eran la pareja del capítulo iban después a visitar casas de otros amigos que las prestaban como para decir como que... Ah, ya como que estas son las otras opciones de casa. Ya, mentira, qué chanta. Sí. Bueno, tienen que postular por internet, mandan foto, video, así como de cómo es la casa. Porque en el fondo esto es un... Hacen un casting primero. Y hacen una entrevista por Skype donde le preguntan a los potenciales comprados. A estos supuestos compradores. Sí, entre comillas. Porque ya sabemos que ya tienen la casa. Le preguntan como, en el fondo, cuáles son los posibles conflictos que pueden haber. Porque, obviamente, aquí siempre se busca el drama. Mira, yo creo que eso pasa en todos los programas de televisión. O sea, como que el drama tiene que estar. Especialmente esto como doc realities. Es como ese discurso que se mandó la Kim Kardashian con su hermana. Es como, no, esta cuestión que muestra la realidad. Tan real. Tan real como tú. Sí. Es que, sí. Yo realmente lo pensaba que estaba ahí... Yo estaba repitiéndome con unas temporadas antiguas de The Hills. Y estaba viendo como todo, como grababa los programas. ¿Tú te vayas sin pecado con The Hills? No, ya no. Ya estoy superando. Estoy superando mi etapa de The Hills. Pero la estuve viendo mucho rato. Y, obviamente, es imposible estar siguiendo a unas personas todo el tiempo para esperar que den declaraciones. De hecho, por ejemplo... Y ojo que yo creo que... Sorry que te interrumpa, pero... Yo creo que de repente, igual, en una lata... De repente no pasa nada, po. Claro. O sea, es una vida demasiado monótona. Ay, ¿qué pasa ahí? Así como que te peleaste porque la pasta de hielo te quedó mal apretada, porque no tiraste el water, ¿cachai? O sea... Claro. Entonces, imagínate acompañar a la gente a revisar ahí 50 casas. No, no, no. No. De hecho, claro, mira. El formato de House Hunters está super bien empaquetado, ¿ya? Y a las personas tienen una grabación de 5 días. Entonces, la gente tiene que... Se compromete a participar de esto y les pagan 500 dólares en la versión de Estados Unidos y 1.500 dólares en House Hunters International. Bueno, House Hunters International es básicamente lo mismo, pero van a ver ahí lugares en el Caribe como más bonitos. Claro. Yo he visto esto, pero así como lugares paradisiacos. Sí. Que van así como en una isla. Como en una isla. Así como... Me encantaría tener eso. No, lugares maravillosos, claro. Bueno, y lo otro que hacen es que para grabar el antes, a la gente le sacan todas las cosas de su casa, las meten en un camión y el camión anda dándose vueltas. Ay, mentira. Hasta que después... Y después la llenan de nuevo. Entonces, ¿no? El medio... No, qué rasca. No, me cargan estas cuestiones que son tan maqueteadas. Aparte que siento que de repente está... O sea, está bien. Buscais casas, veis. Es casi como el portal inmobiliario chileno. Es mi portal inmobiliario chileno. Claro. Pero... Siento que se nota muy maqueteado. Y siempre se nota como maqueteado. Que tú decís como... No es tan real. Sí. Bueno, igual lo otro que pasa es que todos los dramas y todas estas líneas argumentales están súper pauteando. Se dicen ya... Esto van a ser los conflictos. Entonces, no sé. Por ejemplo, había una persona que quería como... Había dicho así como... No, aquí era una casa con bañera. En... No sé. En Noruega. Y era como... Allá no hay casa con bañera. Todas son con lucha porque son muy pequeñas. Y como que... Después, en la historia que armaron, ella como que estaba obsesionada con que era una bañera. Y como que toda la trama de ella era como que quería una bañera y como que no podía concebir su vida sin una bañera. Y la calle realmente decía... En realidad, yo sabía que jamás iba a conseguir una casa con bañera acá. Menos en mi presupuesto. Pero bueno. Claro. Pues igual la gente... Oye, ¿qué? No sé. ¿Sabes qué? En verdad, como... Yo digo... ¿Será todo tan real? Mira, yo cada vez... No, y lo peor es que este programa, como no tiene conductor, también es como que está viviendo como una especie de reality. Sí, pues. ¿Reality con personas en N? Claro. Es como que la siguen ahí por la vida, pero claro. Está súper maqueteado. Bueno. Bueno, pero obviamente tienen que hacerlo hoy para que se vea algo. El segundo programa es uno de los programas favoritos de la People, en manos a la obra. Ustedes ya saben que está conducido por los gimeros Jonathan y Drew Scott. ¿De qué se trata? Se trata básicamente de que ellos... Drew, sí. Drew es... Corredor de propiedades. Corredor de propiedades, gracias. El corredor de propiedades que él como que ayuda a buscar a las personas una casa. Que después Jonathan lo acompaña viendo cuáles son las posibilidades de cambio. Claro. Y después ya eligen una casa y Jonathan se dedica a hacer el cambio completo. No sé si son tan decoradores porque se supone que Jonathan es constructor, no es decorador. A mí esa parte como siempre me ha generado como... Bueno, y por lo demás tienen en el caballito de batalla de ellos concepto abierto. Claro. Yo digo, ¿por qué todo es concepto abierto? ¿Por qué todo es open concept? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo hacen así? Ellos básicamente renuevan cualquier casa y la dejan concepto abierto. Siempre ahí la idea es botar mural. Ahí viene algo que dicen así como... Yo veo acá, concepto abierto. Es como que tienen una... Así como... Que se le viene así como una visión así del cosmos y que dice... Yo te veo aquí, concepto abierto. Claro. Es como muy novedoso. Pero por supuesto que no todo esto es verdad. Hoy me estoy matando a la alma. Te voy a matar la ilusión de todos los programas. Yo sé algunas cosas, pero no me las sé así como por fuente. Bueno, yo aquí estuve investigando aquí. Bueno, según en House Beautiful una nota que hicieron es que igual que en House Hunter los clientes ya tienen que comprar la casa. Sí, pero es que eso yo creo que ya está pasando todo. Ya se da por higiénico, ¿cierto? Ya se da por higiénico. O sea, yo ya sé ya que... Sí. Y le muestran dos opciones que pueden o no estar en el mercado. ¿Ya? A lo mejor a veces las casas eran como... Por ejemplo, yo leí algunos casos de que algunas casas eran unos Airbnb. Mentira. Sí. Y como que ya la muestran así como... Ah, mira linda. Y de hecho, lo otro también es que le muestran en este programa una casa que es como de inspiración. ¿Ya? Como que le dicen ya... Sí, pues siempre muestran la primera casa así como... Ya, ¿qué es lo que tú querís? Y como que te muestran así todo... Así como ya... Ahí está todo lo que tú tienes, pero está por como tres veces tu presupuesto. Claro. Dos veces tu presupuesto. Exactamente. Es una casa así como soñada, pero carísima. Ya, pero esas casas... Esa casa no necesariamente está en el mercado. De hecho, leí el caso de una bloguera que ella la habían consultado y ella prestó su casa. O en el fondo... No, pero no la prestó. Y ya... Le pagaron. No, claro. Porque tiene que meter todo un equipo de grabación y todo para poder mostrarla ahí. Y como que la recorren. Claro, y ellos mandan una idea de que en el fondo cuánto saldría más o menos tener esto. Que por supuesto que está súper fuera el presupuesto de los compradores. ¿Ya? Y luego los gemelos están a cargo, pero de hecho el contacto que tienen los propietarios es súper poco. Es como lo contado que se ve en pantalla nomás. Porque al final igual. Como que hacen como que van entrando a una casa y después se van y al final muestran como con suerte tres casas. Porque si no el programa saldría a tener. Es que de verdad son tres casas. Ay, y el resto son solamente parte del condominio nomás. Así como que pasan así como por esta casa. Ay, ya. Porque tú viste que... Dechemos para acá. No, la otra es que muestran así como rápido, como un corte. Son como... Entran en la puerta y salen. Sí, sí. Es como que, ah, te vamos a recorrer en un condominio y como que... Ay, y es literal. Es literal, sí. Solo en tres casas porque la casa ya está comprada. Yo sí sabía eso el tema de que la casa estaba comprada. Así que no me... Bueno, y algo que yo creo que, mira, a nosotros mucha gente no escribe porque nosotros tenemos un artículo sobre los hermanos de la obra en el blog que siempre tiene millones de visitas. Y la cosa es que mucha gente escribe pensando que somos ellos. Cosa que no somos. Pero la cosa es que la gente cree que el programa finalmente financia todo esto. Y no. No puede. No puede. La gente tiene que tener las lucas. Sí, porque de verdad la gente paga. Sí, o sea, tienen que pagar todo. De hecho, en la página de scottbrothers.com tienen abierto el casting permanente, la verdad, porque ellos están sacando temporadas todo el tiempo. Bueno, y aparte que tienen así como mil programas. O sea, solamente el hermano de la obra, está el otro del deluxe. Hermano contra hermano. Está como hermano contra hermano. Tienen una cuestión casi como... O sea, tienen como cinco. Además que cantan, bailan, hacen juegos artificiales. No, se hacen mil shows. Pero, por ejemplo, para poder postular el programa te piden tener 90 mil dólares de presupuesto. Esos son... 90 mil dólares. 65 millones de pesos. No te puedo creer. Y aquí nos cuestionan todo porque... Eso tiene que ser el presupuesto para postular el programa. Para postular solamente. Tienes que estar dispuesto a estar... Y además tienes que estar dispuesto a estar fuera de la casa por cinco a siete semanas. O sea, mientras sale la remodelación, tú tienes que irte. Y eso, claramente, uno lo costea. No, y le dicen... Ponen ahí cinco semanas. O cuatro semanas. Sí. O sea... No te dicen cinco a siete semanas. No, 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 no. Pero, por lo general, cuando... Ah, en el programa sí. O sea, no es más de cuatro días o cuatro o cinco días. O sea, perdón, de cuatro o cinco semanas. No ponen más. No, no, no. Porque luego lo hacen súper rápido ellos. Así. Bueno, son restos una máquina. Partamos con la primicia de que en Estados Unidos casi todas las casas son de madera. Por lo tanto, es como que para ellos es normal que tengan que hacer ese tipo de cosas. Y lo pueden hacer. Sí. Y lo otro es que tienen que estar... Las personas tienen que estar disponibles para grabación durante siete días. Que van a ser durante todo ese periodo de cinco a siete semanas. Siete días ellos van a tener que estar frente a la cámara. Y lo otro es que no hacen solo renovaciones. No hacen ampliaciones. Porque igual hay gente que realmente quiere, no sé, hacer un segundo piso. Ese tipo de cosas no lo hacen. Solamente renovaciones. Ahí le dicen, amiga, no. Claro. Bueno, lo otro es que también hay un máximo de habitaciones. Según Nicky Swift, máximo pueden hacer tres o cuatro habitaciones. Y tienen que escoger la cocina o el baño. Porque son las cosas más caras. Claro, porque son más caras. Sí, entonces como que si quisieran hacer las dos... Yo sé que siempre eligen la cocina. No, hay gente que escuche baño. Concepto abierto. Pero hay gente que escuche baño. Sí. Y escoge como el baño principal. Pero son los menos. Yo creo que la mayoría de la gente quiere... Es que como hacen mucho concepto abierto, siempre es como el comercio de cocina. Como el comercio de cocina. Sí. No, y aparte que... Bueno, y pasa también acá en Chile que es como... Que es los espacios que la gente siempre quiere decorar. O sea, el espacio donde la gente llega y ve. Claro. Muy pocos como que hacen reformulación de sus dormitorios. Sí, el garage o cosas así que no se ven. No. Y aparte que con Drew Scott no harían garage. Que espome. Imagínate, ¿dónde hacen el Open Concept? Claro. Bueno, de hecho, uno ve que ahí como que Jonathan está haciendo toda la pega, pero no. La verdad es que trabajan con contratistas locales. Ellos creo que trabajan como con 30, 40 proyectos en paralelo. Y la verdad es que trabajan con contratistas en distintos lugares. Entonces, son los contratistas los que se encargan de hacer la pega. No te puedo creer que ellos no hacen nada, que es solamente shows. No te puedo creer que son los shows. Así es, pues, don Rodrigo. No, eso ya ahí sí que queda... No, mentira. Sí, yo ya sabía. Porque es que en verdad este programa es como que todo el mundo lo conoce, pero yo no sabía tantas cosas. Eso de los 90 dólares. 90 mil dólares. Te juro que yo quedé así. Es tu presupuesto. Ahora, tú pero sí, en el programa siempre nos mencionan cuánto el presupuesto que tiene. O sea, si sacamos la cuenta son casi 20 millones. No, pues si 90 mil dólares son 65 millones. Pero dicen como 20 millones. No, tienen 20 millones o tienen 30 millones. Porque por lo general, claramente tienen que tener como base eso, pero ponen menos. Si en el programa ponen como 6 mil millones. O sea, 6 mil dólares. No, Rodrigo. Yo he visto gente que tiene así como 80 mil, 100 mil dólares de presupuesto. Sí, no sé si hay presupuesto. Hay presupuesto alto. Claro, pero hay gente que no sé por qué piensa que en el fondo esto es el canal quien paga. Y sería, la verdad es que es súper irreal que un canal pudiera pagar eso. Y para el canal, nada. Yo creo que acá tampoco. No, de hecho, lo que veía es que... El canal lo que paga es los costos de producción. Pero ellos se encargan de... ¿Y el cliente qué gana? No, porque el cliente lo que gana es tener su casa renovada. En el fondo, los hermanos no cobran. Ah, ya. Ellos se encargan como de, en el fondo, de supervisar todo el proyecto, pero ellos no cobran por hacer eso. En el fondo, eso el canal lo paga. El canal le paga a los hermanos. Claro, claro. Y ellos se encargan de hacer toda la renovación con ese presupuesto. Mis, mis. Bueno, y un último tema que a mí me llama la atención. Que yo pensé... Porque, fijaos que en este programa nunca hablan de la decoración. Pero siempre lo es perfectamente decorado. Sí, y que no se ven igual que el Rende, claramente. Pero sí se ven como súper perfectos. Pero está muy bien decorado. Sí, queda como súper bien decorado. Pero por eso, eso siempre me ha llamado la atención. Y nunca hablan de eso. Porque ni Jonathan lo hace, ni Tiro tampoco. Y ellos no son decoradores. No, pero tiene un equipo que se encarga de eso. Y los muebles sí quedan. En el fondo, los muebles sí están considerados como parte de ese presupuesto. Hay otros programas que hacen eso. Que en verdad como que hay un decorador que se dedica a hacer todo este tema. Hace el diseño y todo. Y después están los protagonistas. No sé, ¿qué programa actual hay? Pero yo he visto varios. Y que en verdad como que... Ah, sí, está bien. No, no está bien. Y ah, ya queda, no queda. Y siempre hay un diseñador que lo hace. Por lo general, era el tipo este que hacía los hoteles. Los hoteles que iba como hoteles de distintas partes de Estados Unidos. Y los renovaba completo. Y era como que buscaba toda la parte y había una decoradora que lo hacía. ¿Sabes? Era como bien... Como choro. Yo creo que es como parte de... Sí, siempre... O sea, en el fondo, siempre tenía un equipo grande de producción que se encarga de hacer estas cosas. Claro. Es imposible hacerlo como entre un par de personas. Mira tú, Donaldo. Es de las cosas que me han mostrado. Bueno, el siguiente programa es Fixer Upper. ¿De qué se trata esto? Este se llama Remodelación en Pareja. Remodelación en Pareja se llama Discovery Home Health. En Latinoamérica. Sí. Es conducido por Chip and Joan Gaines. Esto se hace por... Está específicamente hecho en una ciudad que es Waco, Texas. Sí. Y son súper conocidos por el Chipla. O sea, básicamente es como el mano a la obra. El mano a la obra tiene el concepto abierto y hoy ya tiene el Chipla. Sí. Y yo le ponen Chipla para todo. Chipla creo que es como básicamente como unas tablas recuperadas que la ocupan como revestimiento de muro. Exacto. La verdad es que queda súper lindo. Sí, ¿no? Que es súper bonito. Pero yo le ponen a todo. A todo. Sí, a todo. Bueno, y es como, en verdad, es como el mano a la obra. Salvo que ellos tienen... Es una casa que el cliente ya lo eligió. No. ¿No? Es lo mismo. Ah, verdad. Es lo mismo que el mano a la obra. En el fondo, van a buscar la propiedad. Es que es en Texas. Pero solo que es en Huaco, Texas, en esta ciudad. Es como que dijera, no sé, alguien dijera así, vamos a hacer unas remodelaciones, pero solo en Los Ángeles y en ninguna otra ciudad de Chile. Cuéntame las papitas de este programa. Huaco es un pueblo, pero pueblo, pueblo, pueblo. Es enano. Sí. Digámoslo, digámoslo. Es como que iríamos a... No, no vamos a decir nada de algún pueblo de aquí de Chile. Quizás como podríamos ir a Tacna. Tacna, Perú. ¿Viste? Mira, bueno... Mira, podríamos hacer algo así y como remodelemos Tacna. Según Ranker.com, bueno, primero que la búsqueda de la casa no es real. Ya igual que los otros programas porque es como que no hay tiempo para eso. Y los propietarios no se quedan con los muebles. No, mentira. O sea, esto sí que es más falso. No, aquí es más falso. Aquí es como que le muestran la casa decorada y después se lleva todo. Y es así como, ah, no, guachita, todos pasinos en casa, mejor nos vamos. Sí. Es como, lo que pasa es que en el fondo igual es más plata. Lo que sí, claro, la mayoría de las cosas que ocupan son de la tienda de Chip y Giovanna que se llama Magnolia Market. Entonces, si la gente quiere las cosas, las puede quedar, pero tienen que comprarlas aparte. Claro. Obviamente, porque sale el presupuesto. De hecho, el presupuesto que ellos nombran... Por eso en este programa tampoco hablan de la decoración. Porque en el fondo se concentra más bien en la remodelación. Obviamente, los muebles de cocina y ese tipo de cosas sí quedan. Claro. Pero, por ejemplo, las mesas, las sillas, sofás, ese tipo de cosas. Me da lata porque al final es como que te está ahí... O sea, a mí me da lata por las personas que viven ahí. Porque imagínate, es como que, ay, que veo mi casa linda. Y después, oh, se la están llevando. ¡Se están llevando todo! ¡Mi sechón! Sí. Como que, pina. Es como, tuve mi casa bonita por 10 minutos. Y después, todo desarmado. Claro. Igual, lo gracia que tiene es que Huaco es una ciudad que es como súper económica. Hay una diferencia en Estados Unidos. Es que, por ejemplo, hay ciertas ciudades que son más baratas de vivir y más caras. Bueno, en Chile igual pasa. No, no, no. Pero es que hay ciudades más baratas para vivir porque pagan menos impuestos. Exacto. Entonces, hay distintos impuestos según la ciudad que hay. Las ciudades que son más turísticas, por ejemplo, no sé, por Nueva York. Tienen un impuesto por ciudad. Porque cada ciudad tiene un impuesto. Recuerda que es un estado. Cada ciudad tiene un impuesto. Por ejemplo, Nueva York es una de las ciudades más caras porque tienen un 7% de impuestos. Si mal no recuerdo. Yo no recuerdo cuántos son los impuestos. Pero, por ejemplo, hay otros que tienen dos. Y hay lugares que de verdad tienen cero impuestos. O sea, que el valor que vale, no sé, por la tasa dice que vale 9 dólares. Tienen que pensar que son 9 dólares más el impuesto de la ciudad. Claro. Es que en Estados Unidos los precios, de hecho, los publican así. Como que sale el precio del producto más impuesto. Exacto. Sí. Como que no... Porque el impuesto varía según la ciudad. Según la ciudad. Entonces, todos valen 9 dólares. Pero, según la ciudad, te puede salir más barato más económico. O sea, más económico más caro. Ahora, bueno, claro. Esta ciudad es barata. Pero igual, aún así, le exigen un presupuesto de 30 mil dólares. Igual es harto. Sí. Son como 21 millones de pesos. Es harto. Es harto. ¿Y cuántas habitaciones pueden hacer? También pueden hacer un par de habitaciones. O sea, me decimos que son 21 millones. No, pero lo que sí, claro, es que en este programa hay una diferencia con el Mara Logra. Es que también se encargan de transformar las fachadas. Entonces, después, cuando al cliente, a la persona le muestran la casa final, como que ponen una gigantografía frente a la casa y después la descubren como para que puedan ellos ver cómo quedó la casa. O sea, es un par de habitaciones donde tenían como la casa y que hicieron como un frontón. Sí. Así como muy raro. Y que fue como, es que era para que se pareciera a la casa de al frente. Sí, igual que un churro. O sea, como que pusieron el frontón y toda la cosa. Entonces, claro, el cliente como que llega a la casa y como que ve la casa renovada. Claro. Igual debes ser detenido. Es como en este programa, en Extreme Cover, donde ponían el bus adelante. Sí. Y después ponían el bus. Pero es que eso era distinto. O sea, igual, yo creo que también tiene que haber tenido mucho de esta cosa media falseada. Pero igual era más entretenido porque la gente de verdad no sabía cómo. No sé si no sabía, pero tú como televidente no sabías si acaso realmente la casa conocían o no la casa. Pues la gente de verdad que ha impactado. Así como para dentro. Bueno, Extreme Cover también es un programa que ha sido súper icónico, que lo han hecho incluso también hasta en Latinoamérica. Acá en Chile renovaron una casa como... Un bar paraíso. Claro, que fue como afectada por el terremoto. Habría que preguntarle a esa persona si acaso que realmente no supo nada. Podríamos entrevistarla. ¿Qué pasó realmente con su casa? ¿Qué pasó realmente? Entonces, los impuestos son súper caros porque tenés que pagar impuestos también por las cosas que tenés dentro. Y Extreme Cover además buscaba renovar casas de gente que era súper humilde. Gente como que de verdad que tenía mucha necesidad. Como que era imposible que pudiera renovar su casa. Y sus casas de verdad que las casas antes eran así, pero destrozadas. En muchos casos, por ejemplo, gente que había sido afectada por un terremoto, por un huracán, como... De hecho, en Extreme Cover muchas veces botaban la casa. Es que botaban... O sea... Botaban como... Las veces que vi Extreme Cover, botaban todas las casas. Así como que ya, botémosla. Bueno, pero aparte que en Estados Unidos igual tienen la construcción mucho más rápida, mucho más fácil. Está todo en serie. No, sí, igual es maravilloso. Igual trabajan como 150 personas ahí de... Sí, o sea que realmente era un ejército. Sí, era un ejército. Era un ejército. Y ellos supuestamente transformaban la casa en una semana. Ah, en una semana, ¿verdad? En una semana, no. No, ni cagando. Pero en una semana igual es harto. O sea, es como mucho proyecto para renovar una casa completa en una semana. Ya, pero nos fuimos. Estábamos hablando de Extreme Cover. Estábamos hablando de Extreme Cover. Bueno, y el... Cuéntanos, Rodríguez. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es... Love it or listen it. Es vívela o véndela. Obviamente hay varias opciones. Hay varios... De varios lugares. Sí. Pero la... También está como el Love it or listen it de Vancouver. De Vancouver. Sí. Ese me gusta harto. Pero este es el conducido por Hillary Farr and David Vicentine. Bueno, en rigor es como tienes la casa, tenés tu casa y puedes cambiarla completamente, si que quisieras, o sea, renovarla, renovarla completamente o comprarte otra casa que tenga las cosas que tú quieres. Bueno, la gracia era que... Lo único creo que lo estás explicando mal. No, 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 no. No, no, porque tú, aquí la casa, sí o sí la renuevan. Sí, no, no. Sí, sí. Exacto. Sí o sí la renuevan. Pero es que espérate si no lo estoy explicando. Ya. Sí o sí la renuevan. Sin embargo, es como, ok, listo. ¿Cuáles son tus necesidades? Y la renovamos de acuerdo a tus necesidades. Tienes la opción de mantener esa casa o comprarte otra que tenga así tu necesidad y esté lista y esté ya renovada. Claro, que no hay que hacerle nada. Entonces no estés haciendo nada. Entonces la casa que tú renovaste la puedes vender o te puedes quedar en ella. Por lo general siempre se quedaban en ella. Por lo general. No, yo he visto ambos. Yo, mi casito, siempre que... Yo, con suerte, he visto como dos capítulos donde compraba la casa nueva. Ya. Creo que casi todas las compré, casi todas las renovas. Y por lo demás también en Coral y ya bien. Así como... Aparte que me gustaba más cuando decían así como, ay, a ver si acaso van a elegir mi casa porque mi casa es para acá y todo eso. Eso me gustaba, sí. Bueno, la verdad es que según Nicky Swift... Yo voy a quedar así... Impactado. Impactado. Prepárate, Rodrigo, que mira, la verdad es que los productores grababan los dos finales cuando la gente decía que la vendía o que la vivía. Y después escogían el final que se veía mejor según la historia que estaban contando. De verdad. De verdad. Entonces hay gente que finalmente se quedaba con la casa pero ellos mostraron que la vendían y al revés. Ahora, yo la verdad es que creo que la gran mayoría de la gente se debe quedar con la casa. Claro. Y es porque, imagínate que si tú renuevas completamente tu casa, ¿ya? A lo mejor cosas que nunca, que nunca, que siempre quisiste hacer... O que nunca pensaste que pudiste tener. Claro. Es que eso me pasa, ¿cachai? Que por eso me gustaba tanto este programa porque de verdad sacaba el mayor potencial de la casa, ¿cachai? Que finalmente era como, pucha, yo siempre he querido tener, ya la calla, así la tina. Ya, siempre he querido tener una tina y no tengo donde espacio. Y estos gallos hacían para que tuviera una tina. Claro. Entonces, al final es como, pucha, mi casa es un espacio que más encima lo estoy viviendo hace mucho rato y me puedo reencantar con la casa, en vez de cambiarme a otra casa que quizá podría ser más grande, pero tengo que adecuarme al barrio, tengo que adecuarme a la casa nuevamente, porque cambiarse de casa no es llegar y cambiarse. Yo que te he cambiado muchas veces de casa no es tan fácil, igual una lata porque finalmente tenés que, los tiempos de viaje, el barrio, que así, que no así, es un tema. Entonces, claramente, si tú cambias tu casa, tu propia casa, tenés lo mejor de ambos mundos. Ya conocí todo y más encima tenés tu casa renovada y linda. Entonces, por eso yo creo que la mayoría de la gente cuando ve la casa renovada dice, no, me la quedo. Claro. Pero por eso yo graban ambos finales, porque ahí, según como armaban la historia, van viendo si publicaban un final o el otro. Y qué... Ay, no, que de verdad que me ha impactado. Oye, pero ¿y cuál es el... para ver si acaso te quedó mejor grabado o no? O sea, de acuerdo a la reacción que tuvo, si tuviste la reacción mejor cuando tu casa la cambiaste o estabas más emocionado cuando compraste la casa nueva, alguna cosa así. Es que yo creo que igual cuando uno en un programa de televisión trata de armar una historia, ¿cierto? Entonces se tratan de contar armar un relato. Entonces, de repente, a lo mejor, según este relato, finalmente, si la casa no está cumpliendo tanto la necesidad del cliente, según lo que están contando en la historia, es mejor que puedan mostrar ese final donde digan que, en realidad, el cliente la vendió. Pero puede ser que, finalmente, el cliente cambió de parecer al final, y aunque las cosas que estaba diciendo que quería no se cumplieron, igual prefirió quedarse con la casa. Claro. Entonces yo creo que depende un poco de la historia, finalmente. Es como de cómo armar una historia. Ay, qué lata. Como que ya no me de... ya me dieron ganas de no verlo. A ver, a mí me gustan los programas. Es que al final igual son entretenidos, porque finalmente igual tenéis como ideas, sacáis ideas. Es como bonito y como bacán, ¿cachai? Pero igual talata, o sea, como que me perrumbaste todo. Y como yo, yo sé que es falso. No, yo siempre quería que se quedaran con la casa en todo caso. Sí. Oye, ahora yo pensaba, estos programas como Fixed Upper, de repente, alguna de estas corredores de propiedades que hay, como la casa de Juana, de repente, podrían hacer un programa así. Porque es súper fácil, ¿vale? Es como mal. Muestren las casas, incluso con la casa de Juana que las arreglan y todo. Ah, sí, exactamente. Podrían hacer el Fixed Upper. Claro, pero podrían hacerlo como un programa. Entonces le muestran a otras casas, ya, listo, y escogen esta. Claro, claro. La que el cliente sí compró. La que el cliente sí compró. Mira, qué buena idea. La dejamos ahí, dejamos ahí dando vuestras. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Oye, bueno, y hay otros programas más que también queríamos comentar que no, yo no encontré ninguna polémica al respecto, pero queríamos contarles porque son programas que, por ejemplo... El Nate and Jeremiah by Design, que son pasados por el diseño. Sí, ese programa está conocido por Nate Berkus y Jeremiah Brent. Ellos son un matrimonio. Nate Berkus es un diseñador súper famoso. Lleva muchos años. Yo lo sigo, me encanta. Nate, por ejemplo, él partió trabajando en Oprah. Hacía como una sección donde hacían transformaciones de casa dentro del programa de Oprah. Incluso él hacía dentro de los matinales también. ¿Sí? ¿En un matinal? Sí, pues no, no, no. Pero dentro de esto él hacía como... Daba como algunos tips para poder hacer la decoración ahí mismo. Entonces como que él estaba como conversando con las personas, decía, ya, Kiko, decoraré todo allá, mira, pon esto, 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 ya, y te queda maravilloso. Claro. No, la cuestión es que... De hecho, yo una vez escuché una entrevista que le hacían a él y él contaba que le habían dicho así como, eh... Oye, mira, te llamo, te llamo de la Oprah. ¿De la Oprah? Sí, oye, te llamo de la Oprah y queremos que vengáis a renovar una casa aquí la semana que viene, que la renovéis completa, en una semana. Qué miedo. Ah, pero tú me comentaste cómo empezó, po. Sí, así partió el, po, y él dijo, eh... ¿Y él no estaba en esa ciudad? No, fue como, él estaba en otra ciudad, le dijeron así como, vente a Chicago. Y es como, eh... ¿Y cómo vamos a hacer esto así en una semana? Ah, y finalmente dijo, eh... Él habló con los productores y le dijo, mira, eh... Yo puedo irme yo, pero yo no puedo llevarme a mis maestros y toda la gente que tiene una vida acá y mandarlos a... Que se cambien de ciudad para ir a construir. Claro. Entonces él le dijo, mira, mejor consíguete un retail grande, una tienda así como esta de la casa que hay acá también. Le dijo, y que te auspicie. Y finalmente, eh... Con eso vaya a poder tener maestros, todos los productos que se necesitan para poder hacer las renovaciones y poder hacerlo mucho más factible. Porque llevar gente de una ciudad a otra, viajarles como, no sé, están haciendo proyectos de remodelación en... Algunos lo hacen, entonces. Pero por ejemplo, estar dirigiendo un proyecto de remodelación en Santiago y hacerlo en, no sé, en Willowillow, y llevar los maestros de aquí para allá es mucho más complicado que buscar gente local, ¿cierto? Entonces, claro, él convenció así a la gente y de esa manera empezaron este programa. Y hoy en día tienen este programa que en el fondo lo hacen con el marido. Y el doctor Maya. Tienen dos hijos, están amorosos. Y en el fondo van renovando casas, pero en el fondo es como que ellos arreglan alma. A ver, es que yo siento, yo vi ese programa y la verdad lo vi como bien forzado. O sea, yo lo he visto y es como bien forzado. Muy pauteado. Siento que es muy pauteado hasta las cosas que hacen, porque ellos hacen como en media como locura. Así como que, ah, ya, así ya. ¿Quién va a romper el muro? ¿Quién va a poner el cuadro? Y son cosas así muy terribles. Así como, no sé qué cuadro poner acá. ¿Solo drama? Son dramas. Y son dramas, así como, no sé qué cuadro poner. Uy, el sillón. Veamos lo que hemos de vida. No, este no es tan cómodo. No, necesito que sea más fluffy. Cosas así, entonces al final es como que yo lo encuentro como medio forzado. Sí. A mí me gustan mucho los diseños que muestran. Es que... Pero la actuación... ¿Ah, que eso? No, aparte que Jeroen Maya como que... A mí me cae bien Jeroen Maya, pero siento que más forzado que Nate. Nate es como más natural, claro. Es que lleva más años de tele. Sí, pues no, Jeroen Maya es como que es muy ansioso. ¿Sí? Sí. Siento que es como muy ansioso. Pero me gustan mucho los diseños que hacen finalmente, de verdad, son... Son... Son lindos, son lindos. Sí, aparte que me caen en serio todo. Tienen este... También tienen un local comercial. También tienen una tienda. Tienda, sí, tienda de Nate and Jeremiah. ¿Mish? Sí. Venden muebles y toda la cosa. Pero la otra vez estuvo mi amiga, por la vez Millie Henderson, con... Sí, 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 pero ella, en verdad, tiene razón, pero no era una tienda de ellos. Ellos estaban lanzando una colección para otra, a través de otra marca. Pero tienen una tienda y tienen también en la... O sea, por lo menos lo que yo entiendo desde Instagram, que siempre veo sus cuestiones y tienen, sí, porque ya sacaron una nueva colección. No, Rodri, yo creo... Lo que yo creo es que... ¿Sabes qué pasa con ellos? Lo que sacan es como... Tienen como líneas de colecciones que sacan para otras tiendas. Por ejemplo, ellos tienen una colección en Target. Sí. ¿Ya? Entonces, como que eran productos de ellos, pero que se vendían en Target. Que ellos diseñaban y lo vendían en Target. Y creo que también han hecho esto con varias otras marcas, como con... World Market, me parece. Pero bueno. Cuéntame, Rodrigo, aquí hay un programa que pusimos en la pauta, porque Rodrigo... No, yo lo amo, yo lo amo, porque esto sirve... Esto sirve en los 90 y siento que lo grabaron como en los 80. Es que tú ves los capítulos ahora y es como así como... Uy, qué antiguo. Es Changing Room. Mi casa, tu casa. Se transmitió desde el 96 al 2003 en un programa londinense que se trataba que dos parejas que vivían cerca, que eran por lo general, eran vecinos. O amigos. O amigos, o whatever. Y tenían una relación, claro, de amistad. Y lo que hacían era como en 48 horas, en dos días, se cambiaban casas. Y tenían que renovar uno o dos habitaciones del espacio. Los ayudaba un diseñador, que eran como dos equipos. Cada equipo tenía un diseñador y ese diseñador hacía el diseño, pero cada dueño de casa, los reales, no sabía cómo iba a quedar. No sabía cómo iba a quedar y era casi como que yo me voy a tapar los ojos y esta cuestión, te entrego a mi casa, déjamela bonita y sería. Y creo que lo mal... Estaba harto el tema del color, porque de repente la gente decía, no, es que a mí me carga el azul. Y el diseñador decía, no, yo aquí le voy a poner un azul con verde. Una cuestión muy loca. Así como... Y los tipos decían, no, a mí no me gusta esto. Y de repente aparecía esto, aparecía el otro diseñador, yo le voy a poner eso que dijo él que no, yo lo voy a poner acá, porque yo sé que le va a costar. No, a mí hacían algunas cosas que eran espantosas. O sea, tenían como proyectos buenos y proyectos que eran así como, como, ¿qué estaba pensando? A mí me daba miedo porque lo que pasaba era que efectivamente no sabían cuáles eran los gustos. Entonces era muy del diseño, muy del diseñador. Si al diseñador le gustaba, se hacía. Sí. De hecho, al dueño de casa como que le preguntaban así como ya, ¿qué te gustaría? Así muy amplio. Muy así. Pero no le presentaban un diseño, nada. Era como... Era como tú, ahí está tu casa, toma. Y en dos días la renovaban. Y en dos días la renovaban, hacían igual concurso y toda la cuestión, había un presentador. Hasta manualidad hacían. Es que el presentador, depende del presentador. Porque había uno, la que empezó, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una chica, ella hacía harta manualidad. A ella como que le gustaba retapizado. Retapizado, pintado, qué sé yo. Y el otro diseñador, el que después terminó del 2003, él pintaba mucho. Y él de repente hacía unos murales maravillosos. Te juro que yo quedé así. Yo quedé en muchos programas, quedé impactado. Lo lindo que quedaba. Ahora, igual era todo muy loco, porque aparte que había como uno o dos carpinteros, había un carpintero, para dos casas. Y por lo general tenía que hacer en menor costo también. O sea, tampoco te podías pasar un presupuesto, porque tenías un presupuesto ajustado. Sí. O sea, por ejemplo... Era como mil dólares o mil libras, no sé. No, era como mil libras, una cosa así. Pero era como que no podían gastar más de mil libras. Entonces tenían que ir a buscar cuestiones en los flea markets, o que tenían que... ¿Cuánto en mil libras es como si es lucas? No. ¿Un millón? ¿Un millón? No sé. Será... O sea, como 890. Está 890. 890... O es que las matemáticas... Claro, 890 mil pesos. Claro. Como 900 lucas. O sea, como... Pero, claro, de la época quizá era harto, pero habrán sido como dos millones que... Pero ellos decían que era poco. Decían que el presupuesto era acotado. De hecho, la verdad es que compraban muy pocas cosas. Casi todos los renovaban, los pintaban, ese tipo... O se conseguían cuestiones baratas, ¿pocachai? O sea, por ejemplo, me acuerdo de uno que hizo el... Ah, había uno que era como el diseñador ecológico. Y siempre hacían cuestiones tan raras. Y a la gente como que de repente o le podía cargar o le podía gustar. Ya. Pero casi siempre... Y aquí sí pasaba el tema de como... Me cargó. No, no me gustó. A mí eso me gustaba. Era súper real el programa porque a veces la persona decía... Me cargó. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué hicieron con mi casa? Yo vi en algún momento gente movimientos a llorar porque de verdad decía que le había cargado la cuestión. Y era como... ¿Pero cómo? ¿Cómo te cargó? No, y... Había cosas que quedaban súper bonitas. Igual me daba mucha lata por el diseñador porque al final ponen a prueba el diseñador. Sí. Pero no, era entretenido. Bueno, este programa le fue súper bien y de hecho hicieron varios como otras versiones en distintos países. El más conocido es que en Estados Unidos hicieron lo que se llamaba Trading Spaces. Y que era la misma fórmula pero era como con gente gringa. Ahora, el tema es que en Trading Spaces salieron varios famosos. Salió Genevieve Gordon, la de querida Genevieve. Que también tiene este programa que se llama... Uno que está en Netflix. Que se llama... Quédate aquí. Quédate aquí. Sí. O sea, en el fondo ella partió en Trading Spaces y terminó... Tenía una carrera importante en diseño. Lo mismo este gallo que era el conductor de Extreme Makeover. ¿Recuerdas de él? Sí, sí, sí. Bueno, él también partió en Trading Spaces. O sea, de hecho como que mucha gente ha salido de acá. Y... Es que es cierto que estos fueron unos programas precursores del diseño interior. Claro, no, de hecho como que con esto partió. Y la cuestión es que igual habían cosas así súper jugadas. Yo me acuerdo que... Vi un compilado como de... Los peores habitaciones de Trading Spaces. Había una vez una galla que hizo un dormitorio inspirado así como en... En... Hawái. Mentira. ¡Qué vaca! Le puso arena. Le puso arena en el piso. Y era como... ¿Cómo fue? Y estaba lleno de arena. Y de hecho después los dueños de casa entraron y fue como... ¿Qué onda? Hicieron los piquis ahí. Sí, claro. Era como todo hawaiiano entonces tenía como una torcha y arena. Bueno, ellos practicaban mucho el concepto. Claro. Pero el concepto de... Es que era muy conceptual. Era todo muy conceptual. Sí. Pero no nos llevamos así como al concepto abierto. No. Porque eso no es un concepto. No. Sino como ya... En Hawái. La playa. Claro. Las estrellas. Esos eran los conceptos. Así muy etéreos. Sí. Exacto. Como que todo igual era un poco... Muy exagerado. Como que en el fondo... Yo creo que los programas hoy en día son mucho más aterrizados en cuanto al diseño. Esto de acá era así ya una bola. Es que aparte que... Aparte que claro. En ese momento era casi como los arquitectos de la Católica que son como muy volados y qué sé yo. De la Católica de Valparaíso. Porque ellos tienen como hartos ramos que son súper volados. Pero son súper... No es asible en ninguna parte. ¿Cachai? Entonces siento que estos gallos también... Era casi como una especie de laboratorio de decoración. Porque aquí de verdad hacían de todo. De todo. De todo. De todo. Desde Jess Long hechos de cartón corrugado. Yo creo que tiene que ver con que el presupuesto lo ponía el canal. Entonces por eso mismo ellos se atreven a hacer cualquier cosa. Pero era muy bueno. Oigan, yo quería aprovechar de preguntarle a los depoamigos de cuál era su programa favorito. Yo sé que nos quedaron fuera de la pauta montones. Pero tratamos de concentrarnos en algunos que nos parecían más entretenidos. Pero cuéntenos ustedes cuál era su programa o es su programa de decoración favorito. Para que también sepamos. Para poder revisarlo. Claro. Se nos quedó alguno muy bueno. Sí, porque en una de esas se nos quedó alguno bueno y no supimos. Sí. Pero igual tenemos... Oye Rodrigo, ¿te parece si vamos a nuestra sección favorita? Metinca. Y esta semana a mí Metinca las bases de camas funcionales. ¿Qué es eso? Que quedé como medio pegado con respecto al capítulo anterior con el José... ¿De los espacios pequeños? Sí, de los espacios pequeños. Entonces empecé como al tip Pinterest de donde sacamos los Metinca. Porque obviamente tenemos que sacarlos de alguna parte. Y me gusta mucho... Me quedé pegado con el tema de las camas de una plaza o de repente dos plazas pero que no tienen tanto espacio alrededor. Y necesitáis un escritorio, necesitáis espacio de almacenamiento. Y es súper bueno tratar de usarlo como en una base. Hacer como una base antes de llegar al sillón. Si tenéis un espacio mucho más arriba, mucho más alto, ideal. Porque así podéis poner un... No sé, quizá podéis poner un escritorio debajo de la cama. Claro. O cajones. O cajones. Pero pueden ser bases como con escaleritas. Lleguéis como una base, como una especie de tarima. Tenéis la cama y abajo tenéis toda la otra estructura. Como sillones y ya y toda la cosa. Bueno, se hace mucho con estas camas que son estas camas como dobles. Como tipo camarote. Y abajo tenéis un living incluso. Y arriba tenéis la cama. Claro. Pero yo estoy viéndolo como más de mueble funcional. Claro. Que quede como empotrado el... Exacto. Que quede como una estructura. Que quede como realmente hecho. Eso me tenéis esta semana. En Casa Foa vi un dormitorio infantil que era así. Que era como que tenía distintos niveles. Y tenía como espacios guardados por debajo. Pero siento que podría haberse logrado mejor. Claro, obviamente es la idea. Pero hay partes que quedan como medias vacías. Entonces esas partes medias vacías quizás podría haber llegado a otro punto. Pero eso es como en lo de Casa Foa. Es como me lo imagino. Me tinca pero mucho todo el rato. Y a ti, Fernando. A mí me tincan las fotos y los cuadros con Passepartout grandes. Yo hice uno. Mira, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es el Passepartout. Pero es una especie de cartón o papel que va puesto entre la lámina o la imagen del cuadro y el marco. Es como el margen. Es un margen, exacto. Esto ayuda como a darle un cierto aire. Y a mí me gusta como se ve este look del Passepartout muy grande. Porque ayuda como a separar mucho entre la obra y el marco. A mí me gusta mucho. Nosotros lo hicimos en un solo proyecto. Que en la obra pequeña y un Passepartout casi como el doble. Eso, eso me refiero. Para que la gente como que casi como el doble o triple. Que son como, no sé, como 5 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros de margen. Claro. Repetiendo la imagen. Y luego ya viene el marco. Se ve precioso. Se ve bonito. Yo hice con una lámina que era chiquitita. Y mi cuadro creció de, que podría haber sido de 30 por 40. Quedó de 80 por 90. Guau. Se ve maravilloso. Te juro que se ve maravilloso. Sí, sí. Qué bonito. Para que lo puedan ver. Sí. Bueno, ¿te parece si vamos a la sección favorita de toda la people? Amiga no. Y en este capítulo, yo digo amiga no, a las camas completamente cubiertas con el plumón. De esas que son como, para que no se le guarde polvo a la almohada. Claro. Hasta que como que la guardan completa. Estiran el plumón y lo tiran hasta arriba. Así, le hacen como el hoyito. Y la cama queda plana. Y no, hay unas que le hacen como el doble. El hoyito debajo de la almohada. El pisado debajo de la almohada. Sí, lo cuero tan ochentero eso. No, la idea con la cama es que tenga cierto volumen, ¿cierto? Sí. Que en el fondo se aprecien bien los... Y que se aprecie también las sábanas. Y las sábanas no necesariamente es para que tú te acostigues, que tú seas el único que la veas. Y no, o sea, también funciona para que se vean las sábanas. ¿De dónde vendrá esa idea de tapar la cama completamente? No, yo creo que se daba cuando había mucho polvo antes. Claro, quizá en el campo. En el campo. Quizá en el campo podría... Porque, no sé, yo en mi casa en el campo no tengo la cama tapada así, no la ocupo tanto y no se llena tanto de tierra. De verdad que no es necesario. O sea, igual uno lava las cosas, las lava cada cierto tiempo. O sea, tú no estás ahí tres meses con la sábana ahí. No. Porque tú estás ahí durmiendo, estás ahí viendo la que estás ahí. Entonces, como que, en rigor, sacudís todos los días la cama, todos los días haces la cama. Más, no todos los días se juntan con ácaros. No es necesario tapar la antena. No. Eso es amiga no. Amiga no. Por favor, no. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este podcast. Nosotros lo pasamos súper bien. ¿No se ve tú, Donaldo? Me encanta grabar el podcast siempre. Igual es como un podcast medio raro, pero... Pero entretenido. Yo hace rato que tenía ganas de hablar de este tema de los programas de decoración en la tele porque soy totalmente fanático. Así que espero que también a ustedes les guste y hayan enganchado con esto. Y que nos compartan también sus ideas. Sí. Eso. Compártan la historia y cuéntenos cuál es su programa fuerte en la tele. Recuerden que síganos en nuestras redes sociales, arroba blog decorador. Y, por favor, compartan este podcast porque mientras más personas escuchen nuestro podcast, más gente también se... Se suma. Se suma y tenemos más que la comunidad y somos una comunidad maravillosa y que nos encanta y que nosotros somos felices. Oye, un abrazo enorme a todos y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.